El orgullo de mi ex es muy fuerte, Rodrigo, es muy poderoso. Este ex mío, sea hombre o mujer, porque estoy haciendo un comentario general, es muy orgulloso. Y no puede actuar de otra manera, y justamente es eso, no puede actuar de otra manera. Porque el no actuar con orgullo implica que tú has hecho un proceso de sanación. Has reducido el poder de tu ego, porque el orgullo es ego, es miedo a ser vulnerable, a que te lastimen. Entonces las personas orgullosas han atravesado situaciones donde han sido lastimadas o heridas, o desilusionadas o defraudadas. Entonces han desarrollado el orgullo como una manera de protección, como una manera de hacerse valer, como una manera de lograr una falsa autoestima. Entonces, si uno percibe el orgullo en uno mismo, cosa que es difícil, ¿no? Porque a veces las personas nos cuesta darnos cuenta por dónde nos aprieta el zapato. Es así, ¿no? Nos cuesta observar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Especialmente el orgullo, la envidia, son cosas que nos cuesta mucho ver. Eso sucede en todos los seres humanos. Nos cuesta ver eso. Si nosotros tenemos orgullo, tenemos que entender qué tiene que ver con estos procesos que explico yo. Te han desilusionado, te han herido, te han lastimado, y tú has desarrollado como un mecanismo de defensa el orgullo, para hacerte valer, porque hay alguien que no te valorizó. Eso puede haber ocurrido en la infancia, en la adolescencia, con tu primer amor, con tu esposo, con tu esposa. Vamos desarrollando las características del orgullo y nos vamos anclando ahí. Entonces nos sentimos que valemos solo cuando nos plantamos en la situación de orgullo. Suele una persona orgullosa culpar a la pareja de orgullo. Porque esto funciona así. Cuando la persona me busca y me dicen, Rodrigo, en muchos casos, no estoy diciendo que siempre sea así, mi ex es orgullosa, mi ex es orgulloso, Rodrigo. Ahí justamente lo que en muchos casos pasa es que los ex puede que no sean para nada orgullosos, sino que la persona que me consulta no acepta que se le diga no. Entonces también hay que tener el equilibrio, el balance, para ver esto con claridad. Porque siempre es fácil culpar a los demás, por los defectos, por las carencias que tiene uno como ser humano, como persona. Siempre es fácil culpar al otro. Si algo me sale mal a mí, o si algo no me gusta, o si mi pareja me dice no, o no me dice lo que yo quiero escuchar, o no me confirma que me quiere, que me apoya, que me acepta. Entonces yo digo, como me quiere y no lo hace, es orgullosa o es orgullosa. Así que quizá el orgullo está en mí que no puedo aceptar que alguien me diga no, porque cada persona tiene su tiempo, tiene su propio proceso. En muchos casos hay dos personas orgullosas. La persona dice, mi ex es orgulloso, y los dos en realidad son orgullosos. Y no me sorprendería que dos personas con orgullo estén juntas porque son energías que se atraen. Por atracción estamos con la pareja que estamos en este momento en la vida. No es una casualidad que estemos con determinada pareja. Entonces el orgullo hay que entenderlo como algo que debe sanarse, como algo que debe resolverse en esta vida. Si no toda la vida pasa a funcionar en este nivel. El orgullo es baja autoestima, bajo amor hacia uno mismo. Es la necesidad de plantarse en una posición dura para poner vulnerable a tu pareja. Por ejemplo, en cambio si tú te sientes seguro, segura de ti misma, está el amor donde tiene que estar, está la autoestima donde tiene que estar, en equilibrio me refiero. Tú no buscas doblegar. Pero podría ser que tu pareja sí sea orgullosa y te la ponga difícil. ¿Y para qué tú te vas a poner a vibrar en el mismo nivel y ponérselo también difícil y actuar con orgullo? La persona que es orgullosa le falta confianza no solo en sí misma, sino en la relación. Puede que tú hagas todo bien y la persona se enoje, desconfíe y asuma una actitud orgullosa. Pero eso tiene que ver con la persona, no contigo. Cuando tú sanas, evolucionas, no actúas con orgullo. Así sea que la otra persona actúe mal contigo. Una cosa es hacerse valer, hacerse respetar y otra cosa es actuar con orgullo. Si tu pareja te maltrata, actuar con orgullo significa volverte caprichosa. Actuar con tus carencias, con una personalidad cambiante, orgullosa, de baja autoestima. Otra cosa es hacerte valer, decir, mira, esto no es orgullo. Si tú me tratas mal, no hay posibilidad de que ocurra algo lindo entre nosotros. Entonces yo no voy a hablar más contigo si tú sigues de esta manera actuando, por ejemplo. O sea, esto también tiende a confundirse. Por eso todo el tiempo, por ejemplo, hombres cuando se quejan de las mujeres dicen es orgullosa, Rodrigo. Y lo que ha sucedido acá es que en muchos casos las mujeres han dicho no, mira, basta, tú a mí no me vas a tratar mal. Yo no soy un muñeco para que tú hagas lo que se te ocurra de mi vida, una marioneta, ¿no? No, no, no. Entonces los hombres dicen, esto es orgullo. No, no es orgullo. Es que la mujer se empezó a hacer valer porque usted no le estaba dando el valor que su mujer tenía o que su novia tenía. Entonces hago muchos comentarios de manera reflexiva para que cada uno piense qué cosa le puede servir de esto que digo yo y qué cosa puede no servirle. Siguiente punto. No lo voy a hacer muy largo. Hay que entender, como expliqué en otros videos del día de hoy, que en realidad va a subir un poquito más tarde, que todos tenemos algo que resolver en esta vida o un propósito, si usted quiere decirle de otra manera. Si a ti te toca estar con una persona en este momento, ¿no?, orgullosa, o una persona caprichosa, o una persona inestable, o tú eres eso, o los dos son eso, o tú falsamente ves a tu pareja como caprichosa, como orgullosa y el problema eres tú. Eso pasa por algo. Eso debe encajarse dentro del propósito que uno tiene en la vida, dentro de lo que uno tiene que resolver en la vida. Entonces es importante entender qué cosa viene uno a resolver a la vida, para poner todo claro. ¿Qué cosa vengo yo a resolver a esta vida? Si usted a esto dice simplemente, yo quiero ser feliz, ser próspero y que esta mujer me ame, no está entendiendo. Lo que uno viene a resolver a la vida o al propósito de la vida es mucho más profundo que eso, incluye a eso, pero hay que ir un poquito más profundo a veces. Yo lo que veo es que a la persona a veces le falta un poquito de mayor profundidad. Esto lo digo con total humildad, por ahí a mí también a veces me pasa lo mismo. No es que podemos ser profundos y sabios todo el tiempo, sino que tenemos nuestros ratos de ego, de tontería, de orgullo, de inestabilidad, como todos los seres humanos. Pero hay que pensar la vida de una manera también más profunda. Intentar entender cuál es el sentido de la vida. ¿En qué usted le sirve a los demás? Porque si uno vive para servir, sirve también para vivir. ¿Cuál es la actitud de servicio? ¿Cuál es la marca que usted va a dejar? No estoy hablando de que usted haga una gran película, pinte un gran cuadro, ni ninguna de esas tonterías. Estoy hablando de cuál es la marca que a usted lo caracteriza en esta vida. ¿Qué es lo que usted ha dejado? ¿Qué es lo que usted está haciendo por los demás? No estoy diciendo que usted tiene que vender todo, dárselo a los pobres y hacer cosas extremas. Que lo sienta, que lo haga, está todo bien. Pero ir un poco a algo más trascendente, no solo quedar en los deseos del ego, o los deseos de tu corazón, ok, pero ¿para qué usted está en este mundo? Si usted tiene que sanar sus carencias, su personalidad, vibrar mejor, eso lo va a llevar a una actitud de servicio hacia los demás, a dar. Eso lo va a acercar al sentido, al propósito que tiene su vida en este plano. Esto último lo digo, el que no le resuena, no le resuene, lo deja, lo suelta, no hay ningún problema. Pero el que le resuena, yo creo que si le resuena, significa que por algo le está resonando y que lo puede pensar. Uno no puede pasar por la vida solamente pensando en los tres o cuatro deseos que uno quiere realizar. Lo cual no está mal, está muy bien, todos tenemos dos o tres o cuatro cositas que queremos realizar en esta vida, pero la vida es mucho más significativa que dos, tres o cuatro deseos. Hay que intentar entender el propósito, hay que intentar entender qué cosa uno siente que tiene que resolver, porque cuanto más cosas tú te des cuenta que debes resolver en esta vida, más te acercas a darle sentido, a que esto sea por algo y no simplemente una sucesión de deseos que algunos se realizan, otros no se realizan. Y tú te sientes insatisfecho o satisfecho según el momento en el que tú estés posicionado. Entonces, cuando usted encargue un trabajo de magia, porque a eso voy, o busque a través de algún cambio psicológico, de alguna técnica, de la astrología, del tarot introspectivo, del tarot de profundidad, del psicoanálisis, de la terapia, del yamanismo, de la sanación espiritual, de la sanación esenia y cien cosas que puede haber relacionado con estos caminos de sanación alternativo, entienda que la vida tiene un propósito. La vida no es solo vibrar un poquito mejor y realizar dos o tres deseos. Está muy bien, pero es que ir a un sentido mucho más profundo. No acuda solamente a las herramientas para sentirse un poquito mejor, lo cual está bien. Hay un algo más, no busque hacer una magia para lograr que tal deseo se manifieste en su vida. O mejor dicho, hágalo, pero piense en esto, ¿no? Que la vida es mucho más profunda que solamente un deseo que se manifiesta en este momento. Y mucha gente, ¿qué es lo único que puede manifestar? Como he visto en muchos videos de YouTube, haga tal ritual y vuelva a ser millonario. O sea, como si toda la vida girara en función del ritual, de un ritual para hacerse millonario. Como si eso automáticamente pudiera darte la felicidad, el bienestar, la plenitud, la iluminación. Y tú entendieras el sentido de la vida y para qué estás acá. Yo entiendo, la persona que no comprende todo esto va a decir, bueno, no me importa, Rodrigo. Yo hago el ritual de la bruja esta mexicana y soy millonario y todo tiene otro color, todo va a ser más fácil. Sí, ok, son cosas que la gente suele creer. El dinero facilita las cosas y también a veces las jode mucho. Yo he visto y he atendido personas muy infelices con mucho dinero, con mucho más dinero del que... El que creo que tienen todos los consultantes de todo el último año que he atendido yo juntos. Y sin embargo son personas infelices. Son personas muy infelices en muchos casos. Y hay personas muy plenas y que tienen dinero, sí, también. Hay personas muy inconscientes que tienen dinero y realizas un deseo y siempre están insatisfechas y siempre están buscando otro deseo para seguir hacia adelante. Porque lo único que les entretiene en este mundo, el único sentido que le dan a la vida es seguir deseando. Deseando una cosa y luego otra y luego otra. Hasta que un día se agotan los deseos y la persona se aplasta, se siente vacía. Entonces no lleguemos hasta ahí para intentar entender cuál es la misión, qué es lo que uno tiene que resolver, cuál es el propósito, dicho de muchas maneras. Si sirvió esto, bienvenido que sirva. Y si no sirvió, bueno, no sirvió. Es así. Uno conecta con determinada energía, con determinada explicación y con otra parte no. Y es parte de la vida, es parte del proceso que llevamos los seres humanos. Simplemente esto quería decir.